Hola. Y en este video les quiero mostrar algunas recomendaciones en cómo pueden aprovechar de su Google Chrome cuando tienen que acceder a diferentes páginas o tienen abiertas varias pestañas que necesitan para su trabajo, cómo podemos organizarlas utilizando carpetas y para poder abrir todos con un solo clic. Entonces, primero tengo aquí abierto mi Chrome. Y si no han utilizado esta barra de favoritos aquí abajo, les quiero primero recomendar que esto es una opción en que pueden crear un botón y ir a esa página con un solo clic. Por ejemplo, puedo poner YouTube y en vez de tener que escribirlo, solo puedo seleccionar el enlace y moverle aquí abajo y cuando suelto, eso crea un botón. Si abro una nueva pestaña y hago clic aquí, se abre. O si hago mi Gmail y esto abre mi correo, también puedo hacer esto como un botón moviéndole aquí a mi barra de favoritos. Pero tal vez no me gusta que está muy largo este nombre. Le puedo cambiar el nombre dando clic derecho, editar y puedo poner aquí un nombre más corto como Gmail. Y ahora se guardó el botón así. También puedo mover la posición de los botones por solo dar clic, moverle donde quiero que esté y soltar. Y ahora puedo poner así más organizado mis botones que yo estoy, las páginas que estoy utilizando frecuentemente. Y si necesitan abrir varias páginas para su trabajo, por ejemplo, si están trabajando en las escuelas, los institutos y utilizan varias plataformas para poder hacer su trabajo, pueden guardarlas en una carpeta. Y les voy a mostrar cómo. Primero tienen que abrir todas las pestañas que necesitan. Digamos que tengo mi drive y tengo mi calendario. Tal vez necesitan una plataforma que utilizan para su sistema de escuela. Aquí tengo otro. Ya. Todos los días cuando inicio mi trabajo, tengo estas páginas que necesito. Ahora, puedo guardar todos. ¿Cómo? Aquí abajo de esta X para cerrar son tres puntitos. Doy clic ahí y voy aquí a favoritos. En esto, la segunda opción es agregar a favoritas todas las pestañas. Doy clic en esta segunda opción y va a crear una nueva carpeta. Lo puedo nombrar cualquier nombre que quieran. Voy a poner escuela. Y eso salió aquí en mi barra de favoritas. Escuela. Y están todos los enlaces que necesito. Y se me olvidé de poner uno que sí utilizo. Ah, el Office 365. Le muevo. Y ahora está aquí adentro. O si tengo uno abierto aquí arriba que necesito este, mi Picture Show Tech o otra página. Puedo también poner clic en todo el enlace y moverle y ahora está en esta carpeta. Entonces, digamos que recién están iniciando su día, abren su Chrome. Y tienen que abrir estas páginas. Y tienen que abrir estas páginas. Pueden abrir uno por uno. Uno, nueva pestaña. Dos. O, en vez de hacer eso, pueden abrir todos con un solo clic. Dando clic derecho, abrir todo. Y estas siete pestañas se abren a la vez. Bueno, esto es todo por hoy. Ojalá esto haya sido un video en que pueden sentirse más organizados, más eficiente con su tiempo cuando están manejando las páginas y sus pestañas utilizando el Google Chrome. Muchas gracias. Soy Sarina por Teach's Who Tech. Nos vemos en la próxima. Chao.